Lo tenías hablado con la gente de selección que cuando tuvieras una oportunidad te ibas al equipo. Y es un equipo importante, como es el América, uno de los más importantes de México. ¿Qué tanto te ha pesado tú venías de dirigir a juveniles en selecciones? La América es un equipo de hombres ya hechos, de experiencia, de muchos vicios en el vestidor tal vez. Es complicado. ¿Qué tanto te ha pesado ese factor de estar acostumbrado a trabajar con jóvenes? Fuiste campeón mundial, sub-17. ¿Qué tanto ha pesado eso en este América? No, fíjate que yo creo que del contrario. Yo creo que el hecho de que yo haya trabajado de menos, o sea, desde sub-15, sub-17, sub-20 y selección mayor, creo que eso me ha dado una posibilidad de poder manejar el vestidor de mi equipo. Yo creo que lo que he vivido, lo he seguido haciendo como lo hacía en la selección. Yo creo plenamente en la mentalidad, en la comunicación, en el compromiso. Hoy yo tengo un equipo de gente comprometida. Tú ves al Rolfi barriéndose, o sea, ves a un equipo realmente me parece comprometido. Y yo creo que esos partidos que fueron muchísimos que yo pude dirigir con la selección mexicana, pues fueron, imagínate, quizás 40 partidos internacionales por año por selección, más lo de la selección mayor. La verdad que yo creo que sí me dieron una tranquilidad para poder llegar al mejor equipo de México. ¿Te sientes experimentado en primera división? No, bueno, obviamente era mi primera experiencia en primera división. Evidentemente no la tenía. Pero yo creo que sí, el haber podido estar en la selección nacional, sí me dio una base sólida para poder llegar a... Lucho, ¿por qué te pasa a ti, y te ha pasado, que cuando sacas a un jugador siempre hay movimientos, asfavientos del jugador, enojos del jugador? No, no siempre, yo creo que sí ha pasado. A veces, ha pasado, pero ha pasado. Ha pasado, pero pasa en todos los equipos. ¿Pero por qué pasa, por qué pasa? Porque yo creo que todos quieren jugar, todos quieren estar en la cancha y nadie quiere salir. Digo, por un lado obviamente es cuestión de disciplina, pero realmente han sido muy pocos y nada que realmente haga mella en el entorno del equipo, que lo cual se soluciona y estamos ahí, realmente... ¿Tu relación con Cabañas era buena? Muy buena. La verdad que... A pesar de la discusión aquella famosa... No, 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 no fue, es que realmente yo creo que se malinterpretó esa situación. Acabamos de... Bueno, era muy difícil para nosotros leer lo que se decía. No, no, pero yo te puedo decir, realmente con Cabañas nunca tuvo ningún problema, de ninguna especie. Y sí, obviamente salimos muy molestos cuando nos empataron en tiempo de compensación ese partido con Santos. Y lo que él venía, veníamos ahí platicando y él venía muy molesto diciendo que cómo nos empataron al final, profe, cómo es posible. Pero era una situación de molestia. ¿No te gustaría, Chucho, que la América y su cantera sacara jugadores como el Chicharito Rández, por ejemplo? Sí, yo creo que América está trabajando. Como te digo, hemos tenido algunas reuniones con Alfredo Tena, con la directiva, para en el proceso que yo llevo, dentro del plan, es debutar a alguno de estos chavos. En este torneo somos el equipo que más ha debutado. ¿Tú estás acostumbrado a trabajar con jóvenes? Sí. ¿No te da envidia lo que está pasando con el Guadalajara? No, bueno, yo creo que son diferentes características de los clubes, ¿no? Sí. Obviamente, América, a través de la historia, yo creo que ha conformado jugadores mexicanos con jugadores extranjeros de calidad. Entonces, obviamente, esto no va a cambiar. Yo creo que... Chucho. Sí. ¿El Mundial de Fútbol Juvenil que ganaste no cambió tu personalidad? Eres un chico sencillo, modesto, humilde. Yo siempre les digo, se suben a un ladrillo y como que el ladrillo se mueve, ¿no te has fijado? No, no, yo... Entonces subes a un ladrillo, nos ha pasado a todos, ¿eh? Lo que pasa es que los más bajitos nos quedamos más rápido y no pasa nada. Los saltos les cuesta... ¿Una cadera? No, quizás a lo mejor he estado un poco más serio, pero no, no, claro que no. Yo sigo... ¿Seguro? Seguro, yo sigo siendo... Aquí estoy con ustedes con mucho gusto. ¿No te gustaría tener en tu equipo, por ejemplo, a Vela, Giovanni, a ese tipo de jugadores? Pues mira, en su momento hablamos con Vela, digo, perdón, con Giovanni. Sí, fue uno de los jugadores que teníamos, te lo digo abiertamente. Este, era una de las posibilidades, nada más que no, no, su representante no, no se pudo llegar a un arreglo y no se dio. Pero, digo, dentro del plan, obviamente, no voy a decir ahorita qué jugadores, pero sí, fue muy difícil y la verdad que una lástima que no hayamos podido traer a la gente que nosotros... Y vino la Jun, que ni siquiera juega, ¿no? Bueno, la Jun, la Jun, bueno, está en un proceso de adaptación a nosotros, es un chavo que tiene grandes características de una gran dinámica que nos va a servir ahora en estos últimos partidos porque nos vamos a quedar sin habernos seleccionados. Sí, bueno, pero está en un proceso, ¿no? Finalmente... Pero América está para contratar jugadores que estén en un proceso, Chucho. América necesita resultados inmediatos para tener un proceso. Y no se pueden vender los jugadores que uno desea. Pero América tiene... O sea, finalmente... La América tiene capital. Pues... No el del Madrid, pero tiene capital. Sí, no, yo realmente creo que ahorita con lo que tenemos creo que el equipo está muy bien. O sea, vamos en un proceso, o sea, no quiero decir que sea tan satisfactorio, todavía falta. Pero yo creo en el plantel que tengo en este momento... Vamos a ir a pausa, Chucho. Te dejo la pregunta del aire para que me contestes. ¿Qué es más difícil, dirigir a la América o el entorno de la América?